Familiares de los hermanos Iván de Jesús y Dios en el Guevara Rangel, asesinados a Vale el pasado sábado en zona rural de Aguachica, no han podido darle cristiana sepultura a sus seres queridos, ya que el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga, hasta donde fueron trasladados los cadáveres, ya que en Aguachica la morgue no está en óptimas condiciones. Tengo para decir que me ha doliado mucho lo que Medicina Legal ha hecho, porque siendo la ciudad de Aguachica tan grande, tan especializada en tantas cosas, no tengan una nevera autosuficiente para conservar los cuerpos. No me gustó, porque Aguachica tiene con qué tener una nevera para conservar los cuerpos, y Medicina Legal yo creo que debe tener toda una trayectoria en esto, para ellos esto no es improviso, ellos no están improvisando, ellos tienen sus facultades, yo sé que todos tienen sus facultades, pero esto es inhumano sinceramente, tenemos cuatro días de estar aquí en Aguachica esperando los cuerpos, no sabemos si les vamos a poder dar velación o nos tocará llevarlos directamente al cementerio, porque los han demorado mucho. Yo le agradezco a la Medicina Legal que agilice esto, porque a mí yo sé que yo no esperaba esto y ellos tampoco, pero deben entendernos como familia, como de oriente que somos de esta situación, que nos ayuden, que nos colaboren. Yo no estoy juzgando a nadie, pero si algo tengo seguro es que el orden trae orden y el desorden trae desorden. Yo no sé por qué la justicia de Colombia está en este estado. Sí, eso es otra cosa que nos ha tenido inquietos, incómodos, porque nos los trasladaron para la ciudad de Bucaramanga, estamos moviendo cielo y tierra porque somos familias vulnerables, somos familias que no tenemos los alcances para pagar la traída de unos muertos de la ciudad de Bucaramanga, trasladarlos hasta el lugar de violación, y nos ha tocado muy duro, nos ha tocado pedir colaboración, nos ha tocado, es terrible la situación en la que estamos viviendo, porque no pensábamos que los iban a arreglar aquí, y aquí se nos hacía más fácil. Entiendan, son dos cuerpos, nos toca pagar el doble, y el dolor que tenemos es demasiado grande. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos, y el fruto en futuro. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial, aquí encontrarás vacunas y medicamentos, canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente, WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos, contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias!